Oye, hablando de Halloween, ¿sabéis lo que me ha pasado últimamente? Oigo ruidos extraños cuando estoy durmiendo. Creo que vienen debajo de la cama. Yo creo que a ti la fiesta de Halloween te ha dejado un poco tocada de la cabeza. Que vale que la decoración de la casa estuviera muy bien, pero de ahí imaginarte cosas... Pero déjala. ¿Vos es que no te acuerdas cuando fuimos al cine a ver el solcismo de Emily Rose? Cada día ponía el despertador a las 3 de la mañana. ¡Eres una cagona! Es verdad, no me acordaba. Era porque era la hora del diablo. Bueno, reíros, pero no me hace ninguna gracia. Anda, no te mosquees. Si estos van de valientes, pero luego son los más gallinas del mundo. ¿No te acuerdas cuando fuimos a la discoteca esta de tu pueblo? Que había que atravesar una carretera ahí oscura y asquerosa. Ojalá, si fueron los primeros en echar los seguros del coche. Bueno, vale. Se acabó. Este día se está pasando el castaño oscuro. Oye, por cierto, ¿qué hora es? Pues... las 8 y media. Pues qué tarde. Me tengo que ir. Que mañana hay que ir a la universidad y hay que madrugar. Bueno, nos vemos una mañana. Venga. Chao. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Yo no me invento nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.